Tenemos también lo que deja los eventos internacionales en la provincia. Esta parte de la responsabilidad social empresaria que tienen las empresas organizadoras de este evento que van a permitir, primero, bueno, se hizo un sorteo de una moto que le entregamos a uno de los vecinos de Villa del Carril y después a dos escuelas técnicas le ha generado obviamente la donación. Es un bien didáctico para que los chicos también puedan armar y desarmar. Bueno, más especificaciones sabe el ministro que está en el tema, pero lo importante es que nosotros podamos brindarle a los jóvenes también un valor agregado dentro del sistema educativo. El ministro, ¿cuáles son los establecimientos educativos y cómo toman ustedes esta iniciativa? Bueno, la iniciativa es excepcional, como ya ha sucedido con la responsabilidad empresaria de Toyota en otro momento y otras empresas que han contribuido con la educación técnico profesional. En esta oportunidad y gracias al esfuerzo de todos estos encuentros deportivos que el gobierno de la provincia lleva adelante, es que la responsabilidad empresaria de OSD hace que lleguen dos motos, una al centro de formación profesional número uno de Rawson, que dentro de sus especialidades tiene mecánica del automotor y mecánica de moto. Y la otra escuela es de Albardón, la misión monotécnica número 44, que también tiene mecánica del automotor y mecánica de motos. ¿Los chicos van a poder trabajar, ensayar con las motos? Estos dos vehículos no pueden circular, se les da de baja inmediatamente en el registro del automotor y asimismo en la dirección general de rentas, y se usan para elementos didácticos. Recordemos que esta es tecnología de última generación y bueno, es fantástico que puedan tener acceso nuestros alumnos a este nivel profesional.